¡Suscríbete al canal! Como veis no he ascendido mucho ni nada porque no he jugado mucho. Bueno, lo comento en el vídeo de Noskov, pero es que no he estado muy ocupado. Llego cansado a casa estos días y no me apetece tanto grabar, no estoy animado. Pero como mañana hay huelga... No hay clase, no hay clase. Dices, pero Atlas, deberías ir a la huelga para luchar contra el sistema. No, no, prefiero dormir y viciarla, lo siento. Lo siento. Cada uno tiene sus prioridades. Empezamos con Lily, bien, 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 me gusta. Para mí, para mí, la mejor Heller del juego. O sea, no sé, es como que me da la sensación que cura muchísimo. Yo he llegado a ver a Lily en uno contra uno ganar a asesinos y a tanques. Estoy preparada. Es así, o sea, la tía curándose constantemente con el dragoncito al lado, que es otra de sus habilidades, disparándole. Ella también, con el mini tornado ese. Y curándose y ganar, ganar, ganar. Increíble. Ah, Tassadar for me. Es el origen de la justicia. Está bien, Tassadar. Dry Mind no coge nada. Los enemigos han cogido a Bala y a Tirante, lo cual, Bala es Bala. Yo tengo que coger algo que no se haya cogido hasta ahora, que no hayáis visto vosotros. Así que, últimamente, además, estoy muy viciado a Haina Valiente, me gusta mucho. En cuanto salga su nuevo traje que he visto en un vídeo que salió hace poco de giros, me lo voy a comprar. Porque, ¿para qué está la pasta si no es para gastarle a lo que nos gusta? Por muy ridículo que parezca lo que nos lo gastamos, puede parecer muy ridículo. Pero si a ti te gusta, adelante, coño, pues lo que hago yo. Vamos a coger a Haina. Mi equipo no me convence. Guau, ellos tienen muchísimo daño. ¿Por qué no puedo darle a listo? ¡Me han cogido a Haina! ¡No! Voy a tener que coger daño y que no hayáis visto. ¡Y el cabrón me coge a Tycho! Justo el que me gustaba también que no habíais visto. Pues cojo a Reynor. Es como... Me gusta Reynor, está bien. O sea, no es mi favorito. Está bien, es divertido. Además, así tenemos en la pareja, ¿no? Tycho, Reynor, los colegas ahí luchando. Bueno, colegas. Para quien haya visto el final de StarCraft 2, no quiero hacer spoiler. Pero digamos que no acaban tan colegas, ¿no? StarCraft 2 es el juego, ¿eh? Sin expansión. Además, Reynor es de los personajes más fáciles de usar. Es más, en el tutorial llevas a Reynor. Para aprender un poco cómo va todo. Porque va con bastantes pasivas. Bueno, tiene una de curarse que es pasiva por sí misma. Más la pasiva del propio héroe, no sé. De habilidades para activar tiene dos solo o algo así. Muy pocas. Pero sigue siendo un cabrón Z. Sobre todo en los unos contra unos. Y tiene lo de la pasiva de curarse. Cuando le queda poca vida es tremendo. Es muy difícil enfrentarte a él en uno contra uno. Luego tiene otra habilidad que empuja hacia atrás. Con un escopetazo. Y luego la ulti tiene entre los dos aviones invisibles esos. Que son una cabronada. A ver, si me habéis visto el vídeo de Falstad. ¿Veis cómo me matan esos cabrones? Te persiguen hasta el infierno. Hasta las puertas del infierno. Luego te dejan dentro. Porque te acaban de matar. Y luego la otra ulti. Aparece la nave, ¿no? Del juego. No me acuerdo el nombre. Bueno, es famosa. La nave de Reynor. Arriba, la sombra y se dispara. Ya lo creo. Los asaltantes se llamaban. El grupito de Reynor. No lo he usado mucho. Así que por eso voy un poco verde. Con sus talentos. Cambio los talentos. Esto a mí no me suena del reclutamiento. No me voy a poner lo de curarme más. Vale, nos hemos distribuido bastante bien. Además voy con Lili. Lo cual me gusta mucho. What's up? What's up, baby? Me muero. Me he quedado súper pájaro cuando me he encontrado con ellos. Porque no me acordaba ya ni qué activar. Vamos a ponernos un poco en situación segura. No, no. Va por mí. Ah, esa. Esa es la que quería coger yo. Cabrón. De esa. Si quieres parar, hombre. No toques a mi Lili. Putos demonios, tío. Qué difícil es. Bueno, han matado a Tirande. Aquí íbamos mal, pero para el otro lado van bien. Así que eso es bueno. Un héroe ha abandonado la batalla. ¿Qué crees tú? Lo dejo un poco. Ya está. Vengo dándole. Yo voy a por Jaina. Uy, 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 Jaina. Uy, uy, uy. Ni siquiera ha activado lo de curarme. Así que eso está bien. Mierda de demonios, tío. Muchísima presión. Creo que tiene ese cabrón. Zetel ya no me acuerdo. Haz modan eso. Está ahí el cabrón. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos a curarnos. Vamos a coger esto. Se cree que puede matarme. Lo que no tienen en cuenta es lo del Heller que os he dicho. ¿Veis cómo corren ahora? ¡Uh, colega! Tenemos el dragón. Perfecto. O sea, está yendo muy fluido esta partida. Hemos empezado como... Que nos ha pillado un poco, ¿no? Pero bueno. De repente vamos de puta madre. Así que bien, bien. Como habéis visto la regeneración de Reinar por esta pasiva. Es muy tocho. O sea, no tengáis miedo a morir si tenéis esto sin activar. Todo bien. Todo bien. Mierda, tío. Pensaba que llegaba y no llegaba. O sea, por Illidan. Por Illidan. ¡Oh! Perfecto, colega Tychus. Esto afecta a todo el grupo. Así que va muy bien. ¿Qué intentas, Azmodan? Por favor. Pequeño láser. Esto debería estar bien. Sal a la boca. ¡Uf! Lo quería empujar hacia atrás. Pero no me ha salido. ¿Creen que me pueden matar? No, ¿veis la regeneración? ¡Qué toche! No, es que no voy a volver. Es que... Uh, esto ralentiza. Puta madre. Bala muere. No se está haciendo a mí muy emocionante. Voy abajo. Voy a presionar abajo. Lo dejo en tus manos, Tychus. A saber cuántos créditos me va a pedir. ¡Ah! No le he empujado, tío. What the fuck? No, da igual. Quería empujar para atrás otra vez para intentar matarlo. ¿Qué haces un favor? Pero no... No es como bueno. ¡Qué tío! Es serio, macho. Los asaltantes molan. Los asaltantes molan. ¿Qué va diciendo? Los santuarios concentran poder. El caballero dragón ya mueve desde la mierda. No dice nada porque está hablando la puta esa. ¿No? Jípica yei. Jípica yei. ¿Eso? ¿Eso no dice algo así el de jungla de cristal? ¿Cuánto pide? Sí que lo dice el de jungla de cristal, ¿verdad? El policial, prota. Bruce Willis. Jípica yei. Uy, casi te pillo. Casi te pillo, casi te pillo. Lo he visto venir. Voy a activarlo. Vamos a caer encima del cerdo de 20.000 de oro. Perfecto. Algún día yo también lo tendré. Recordaos de estas palabras. Porque algún día será una historia. Que alguien lo coja, por favor. Todas piedras hacen un daño, macho. Aquí abajo lo tenemos seguro, es lo bueno. Hay trifulca en medio, al parecer. Vale, tenemos ulti. Voy a coger la nave porque... Hiperion, así se llamaba, tío. Ya decía yo. ¿Cómo se llamaba? Qué buen chap, eh. Buen trabajo, tío. A la nave le tira un poco así, a lo tonto. Un poco mal que hace. Tira para atrás. ¿Por qué? No sé qué ha hecho, se ha ido para atrás. Yo creo que... Fijaos, eh. Lo que creo, y no es raro, porque a mí pasó una vez. Yo creo que pensaba que su base estaba para allá. A mí pasó una vez y me fui hacia la base y me iba pensando que era la mía. Y no lo es, compañero. ¡Oh! Para atrás. Qué buena, qué bueno, bueno. Esto de empujar va bien para eso, ¿no? Encima ralentiza, gracias al talento que he cogido. Pero siempre hay que intentar tirarlo hacia el grupo, por así tirarlo hacia tu base. Y así, pues, tener más posibilidades de matarlo. ¡Uy, el búho! Ya que estoy, aprovecho, meto esto. Por cierto, ¿esto qué hacía? Vale, vale. Vamos a centrarnos en tirando, eh. Perfecto. Si quieres atacarme, me da igual, me puedo curar. Luego, es más, me pongo detrás y te empujo para atrás. No, no sé por qué. Yo creo que hay ya peleas internas y cosas, hombre. Ya se están insultando, igual. No, no, es que veo cosas que no tienen mucho sentido. Como van quedándose quietos ahí, esperando morir. Quizás pensaba que me iba a matar, pero lo dudo, porque todo el mundo conoce la pasiva de... ¡Venga, para atrás! Perfecto. Vamos a activar esto. ¡Oh, tengo dos cargas de proyectil penetrante! ¡Qué guay! Es que no estoy acostumbrado a usar reino. Vamos a usar la urtia aquí. Pues, para atrás. ¡No! Pero no lo vi esa atrás, que lo iba a matar. ¡No, no le he dado esa atrás, no le he dado! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué rabia me da esto cuando... ¡Qué buena esa! ¡Mi puto gancho! ¡De acuerdo! ¡Yo no me voy a retirar! ¡Qué grande es Tychus, madre mía! ¡He fallado! ¡He fallado, Tychus! ¡Estás solo! ¡No! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡Uf! ¡Casi lo matamos! ¡Casi lo matamos! ¿Seguimos presionando? ¡Fuck! ¡Hay que petar esta! ¡Qué puta mierda de... ¡De, de! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora los podemos ver, al menos! Arriesgado, pero vamos... Bueno... Tengo dos cargas. ¡Uy! ¡Me da palmas! ¡Me curo con la pasiva! ¡Insistimos! ¡Insistimos! ¡Le he cortado lo de lanzar la puta bola esa! ¡Demonios, demonios, demonios! Tira para atrás... ¡Se va a hacer otra vez la bola! ¡Need mana! ¡Go back! ¡Full back! ¡Full back! ¡Con V! ¡Con V! ¡Ay, mierda! ¡No, no, pero no! ¡Pero podría haberla matado! ¡Yo me voy en paz! ¡Cabrón! ¡Ama! Me ha interrumpido con el juego la vuelta a casa, tío. O sea, que no estaba ni a su vista, ¿sabes? Pero ha tenido la suerte. ¡El dragón no descansará más! ¡Me voy a ir arriba yo! Vamos a hacer así... ¡En camino aquí! ¡En camino ahí, por lo tanto! ¡Alguno aquí! ¡Y otro aquí! ¡Vamos a defenderlo! A ver si lo cogen... Tycus cogerá dragón... ¡Ya lo tienes, tío! ¡Ah, puta madre! ¡Luciré a vuestros enemigos a ceniza! ¡Uf, esta me gusta, eh! El objetivo que reciba esto... El primero... Se queda un segundo stuneado... Y recibe más daño. Vale, se me ha ido un poco la cabeza disparando. Vamos a petar a estos cabrones. Porque si no, no dejan pasar nuestras tropas. ¡Los putos demonios, tío! Cuidado para mí. Voy a centrarme. ¡No me dejan pasar las tropas, tío! ¡Por culo, eh, tío! ¡Putos demonios, macho! Ah, vale, que ha usado la ulti. Decía yo, digo... ¡Qué puto ejército es este, macho! ¡Qué puta pollo! ¡No volveré a esa prisión! ¡No! ¡He dado, tío! Ahora sí recibe... Un 50% más de daño. Se me he escapado. Vamos a petar la torre. ¡Ah! He fallado. Montos muertos Vale, vemos que están Puseando bot también Cuidado amigo con lo que deseas Puede hacerse realidad Eh, eh, eh Tranquila Jaina, eh Me iba a echar el láser, lo he visto, he visto como movía la mano Uh, a mí no me has dado Eh, tío, me voy a hacer el puto campano Vamos a ir haciendo el tonto Vale Pues sí, retirada, tío O sea, se deberían hacer retirada ya Vamos a hacer bot Bot estaría bien Bot es abajo Botón Vale, ya voy, ya voy, ya voy Los tienen, eh Mataron nuestros colegas No, no puedo hacer nada, tío ¿Se ha escondido ahí? ¿Se ha quedado quieto? Ahora sabes que voy a pillarlos Está enfadado Me ha dado Me ha dado, pero está enfadado Está enfadado Nooo, puto gancho O sea, bien, ¿no? En realidad, pero Los asaltantes molan La bala esta cree que... No tengo lo de curarme Pues suerte que ha sudado de mí, en realidad Bueno, ya también está tocada Pero yo más Eso sin duda Y vienen Está ahí ¡Ayuda! ¡Que me va a matar! ¡Que me ve! Quizás pueda matarla así rápido A ver ¡Oh! ¡Oh! No te lo esperabas esa, eh Recordad que recibe un 50% más de daño A los objetivos que dé con... Con esto Y me curo porque se ha regenerado la de curación ¡Perfecto, tío! ¡Pillad centro, por favor! A ver si va a latir unos cojones de venir No ¿Sí? ¡Fuera, que he fallado esto! ¿Vendrá? ¡Yo lo hago por si acaso! Tengo que cubrir este rayo, tío Me va a venir por detrás ¡Perfecto, perfecto! Me voy a base Voy a hacer esto aquí A luchar un poco Y voy a presionar con los refuerzos La caballería Bala está abajo Esta hay que tomar por culo Yo puse la línea de abajo Vamos a presionar Ya está Es que ya en principio No ha sido ni muy emocionante Nuestra partida ¡Get aquí! Se asusta, ¿sabes? Vale, vale, ya no voy ¡Get ahí! ¡Epa, epa! Me matan ¡Oh, un psico vivo! Es verdad Mi curación Me ha matado Claro, ser un asesino Deja ser bastante de papel Pero bueno Hemos petado ya Dos fortalezas Encima, bueno 17-1 De nuestro equipo Solo han muerto Tykus, Liri y Reynor O sea, yo Y solo una vez Cada uno Tierra abrasada Tierra abrasada Me gusta, me gusta Mejorando la ultimate Imperio Así se llamaba Ciertamente Ojo, hay que Bueno No, no No hay posibilidad De que puedan ganar Prácticamente Han perdido Mucha ventaja Al perder Las dos fortalezas Nosotros ahora Sacamos catapultas Como la que se ve aquí Y presionan Tíos Las catapultas Eso es tan increíble Ahora Se han muerto Tres de los nuestros Vamos a hacer campamentos Party Vamos a capturarlos todos Y luego este Liberad al caballero dragón Y masacrad a vuestros enemigos Bueno, ahora También deberíamos Claro Si, ahora ya La prioridad siempre Es el caballero dragón Aunque yo creo Que en este mapa No hay No es No es tan efectivo El caballero dragón Como podría serlo En otros mapas Coger calaveras Para el golem ¿Sabéis? Distinto No, no vengáis A ayudarnos Tranquilos Pero todo Todos juntos Cabrón Que estáis quietos Que no hace nada Nada Que no Hombre, ahora Gracias Juntos Vaya favorazo Nos haces Ah, no Que se va Nada, hombre No pasa nada En realidad En realidad Ya estos levels Lo puedes hacer casi todo Tú solo Hemos pillado Todos los campamentos Menos uno Y yo voy a Corralar a este tío Oh, le ha hecho Lo de empequeñecer Pero por qué no muere Tío Se cura mucho No puede hacer nada Se lo ha comido Sueltalo Sueltalo La segunda habilidad Da velocidad de ataque Creo que es Velocidad de ataque 25% durante 8 segundos O sea que va muy bien Para las team fights Es bastante clave Se nota muchísimo Creo que nuestro amigo Necesita ayuda ¿Problemas en medio? Nah ¿Estáis bien? ¿Cómo es esto? Esto debería estar bien Ya está Probablemente el push final Tíos No, no queréis Tentar la Tirar por aquí El inferior Fijaos la caña Que da ahora Con el talento De nivel 20 Ya está, ya está Ya está Demasiada caña Demasiada caña Venga Todas las cargas GG, bitch Una paliza Bastante extrema No ha sido ni muy emocionante ¿No? La partida ha sido Ha tenido sus momentitos Pero bueno Lo he sido Y pum, pam, pam, pam Hemos ganado No ha habido grandes momentos ¿No? A veces partidas así Que he grabado No, no me ha pasado Compañero tiene un problema Que el mapa lo ve negro A mí no me ha pasado nunca Pues eso Yo a veces he tenido partidas así Y ni siquiera las he subido Porque digo Es que no No es muy No es muy emocionante Pero bueno Tampoco lo es en si Reynor Creo O sea, no Con Reynor No puedes hacer Grandes momentos Tazos como cogerle Con el gancho Con el puntos O con el thrall Clavarla con el lobo Hacer el combaco de viento No, es muy No, tío Debe ser uno del grupo anterior Que como ha ido bien Pues quiere invitarte Es muy estándar Es Reynor Vas por ahí Es Pum, pam Te curas No es un personaje No es un personaje de mucho riesgo Por eso lo de Que es muy fácil de manejar Y pocas habilidades que activar Pero bueno En algún momento Tenía que jugarle Y subirlo a Youtube Así que Será esta La partida Es un reflejo Como digo Del personaje No tiene grandes momentazos Pero es bastante estable Y va muy bien Va muy bien Es un buen asesino Y bueno Me voy a acercar al 30 Espero llegar algún día Coño Es que veis Lo tengo a nivel 4 Es que no he subido No lo he subido mucho O sea Lo subí para tener los talentos Y ya está 19-1 Pero está bien Como repito Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Like si os ha sido Compartid el vídeo Suscribíos No sé que puta intro haré de esto Es una gilipolleta Da igual Bueno Ya inventaré algo O no haré Ya veré También puedo no hacer intro Y nos vemos en otros vídeos Bye bye